El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció el domingo a su cargo en medio de una grave crisis política disparada por las acusaciones de fraude que sufrió tras ser reelecto en los comicios de octubre. Morales dijo que con su renuncia se consuma el golpe de estado que ha venido denunciando desde el 21 de octubre, un día después de los polémicos comicios, con el ataque a las sedes del Tribunal Electoral. Denunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Como el vicepresidente Álvaro García Linera también dimitió, las normas bolivarianas indican que la presidenta del Senado, la oficialista Adriana Salvatierra, sería la nueva presidenta provisional. Sin embargo, Salvatierra anunció que también renunciaría al cargo, por lo que sería el turno de la senadora Yanín Áñez, quien confirmó ante la televisión boliviana que está dispuesta a asumir la presidencia. Inmediatamente después del anuncio, las calles de La Paz se convirtieron en un carnaval con el estallido de petardos y miles de manifestantes ondeando banderas tricolores bolivianas, rojo, amarillo y verde. El mandatario, que asumió el poder en 2006, había ganado las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, una inexplicable pausa en el conteo de votos de casi un día provocó acusaciones de fraude y generó protestas de la oposición, vuelgas y bloqueo de carreteras. La renuncia anunciada por televisión se produjo horas después de que el líder indigenista llamara a nuevas elecciones presionado por un informe difundido en la madrugada del domingo por la Organización de los Estados Americanos, en el que señalaba que había encontrado irregularidades en los comicios de octubre. En las horas siguientes, Morales perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, mientras miles de personas exigían su renuncia en las calles. Ellos también pidieron al expresidente que renuncie a su cargo para pacificar al país, sumido en una crisis política y social desde las elecciones generales. Anoche se desataron disturbios en dos importantes ciudades de Bolivia, La Paz y El Alto. Según denunciaron los afectados, los manifestantes irrumpieron en la casa del exmandatario, causaron destrozos y luego incendiaron una flota de buses municipales, las casas de un líder civil y de una periodista. Al menos tres personas han fallecido y 421 han resultado heridas desde entonces en enfrentamientos entre partidarios y detractores del mandatario, esto según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. La Asamblea Legislativa de Bolivia recibió este lunes la carta de renuncia del presidente saliente Evo Morales, así lo informó la vicepresidencia del Estado. Por su parte, el dimisionario presidente de Bolivia acusó a los opositores Carlos Mesa, su contrincante en las presidenciales y al líder cívico Luis Fernando Camacho, de discriminadores y conspiradores y que pasarán a la historia como racistas y golpistas. Además, los instó a que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica del pueblo. Aquí en Perú, el expresidente Ollantumala manifestó su solidaridad con el renunciante mandatario de Bolivia. Consideró que Morales dimitió para evitar que la violencia de la oposición a su gobierno lastime más al pueblo. Gracias. 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 Gracias.